Lo que tenemos que hacer para dar solución a este tipo de problemas, en este caso cuando se chicharra un enchufe, vamos a cortar a esta altura y vamos a retirar el enchufe, ¿no? Este es el enchufe que se ha dañado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta edición vamos a dar solución a un cable de una jarra hervidora que ha terminado achicharrándose, ¿no? Entonces, el tema central de este video es dar solución a esto, a ver si se puede arreglar o no. Y el otro, algunos consejos adicionales para evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? Como podemos observar, aquí se ha achicharrado esto debido a un sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué motivos puede generarse este tipo de achicharramientos, no? El principal motivo en este caso por el cual se ha achicharrado este enchufe ha sido por este grave error. Ha sido el siguiente. Este es un ejemplo de un tomacorriente y se ha enchufado este triple, ¿no? Este triple. Entonces, lo que ha pasado es que se ha conectado este artefacto, la jarra hervidora por este punto y por este otro lado ha estado conectado la jarra, o decir, la refrigeradora, ¿no? Entonces, ¿esto a qué cosa ha conllevado? Esto ha conllevado a que este aparato, triple se le llama, se sobrecaliente, ¿no? Y entonces, a consecuencia de esto, el triple, a medida que ha ido consumiendo la jarra hervidora, ha hecho resistencia y se ha empezado a elevar la temperatura en este punto. Lo cual ha conllevado a que se achicharre el triple y también se achicharre el enchufe, ¿no? Entonces, esto es debido a una sobrecarga eléctrica, ¿no? Lo cual no es recomendable hacerlo en casa. Lo vi interesante este video para poder hacerlo y utilizarlo como un buen ejemplo, ¿no? Para no cometer este tipo de errores en casa. Bien, dicho sea el caso, vamos a dar solución a este tipo de problema, ¿no? Lo que tenemos que hacer para dar solución a este tipo de problemas, en este caso, cuando se achicharra un enchufe, y gracias a Dios no se ha achicharrado el cable, vamos a cortar a esta altura y vamos a retirar el enchufe, ¿no? Este es el enchufe que se ha dañado. Y como podemos observar, en aquí este enchufe, su capacidad es de 9 amperios, ¿no? Vamos a reemplazar por un enchufe cuya capacidad es de 10 amperios, ¿bien? Entonces, vamos a iniciar retirando la recubierta del cable. Vamos a pelarlo. Bien, amigos, estamos retirando aquí el recubrimiento del cable, la parte que continuaba aquí. Y aquí podemos observar, ¿no? Que a medida que se ha ido recalentando este enchufe, en la parte de aquí este cable se ha ido derritiendo el recubrimiento, ¿no? No se ha producido el cortocircuito porque este del cable azul todavía no ha llegado al punto de derretirse su aislante, ¿no? Es por eso que no se ha producido el cortocircuito. Bien, entonces, esto de aquí hay que revisar muy bien antes de nosotros instalar los enchufes que vamos a reparar, ¿no? Es necesario que los cables estén en su recubrimiento completamente y no esté entero así. Vamos a proceder a retirarlo también en este tramo de cable. Bien, entonces, aquí estamos retirando. Estamos retirando, por ejemplo, el recubrimiento hasta la altura donde el cable ya está en buenas condiciones, ¿no? La parte de aquí adelante, como se puede ver, se ha estado achicharrando el recubrimiento. Entonces, de esta parte lo vamos a retirar y vamos a trabajar con la parte del cable que está en su recubrimiento en perfectas condiciones, ¿no? Entonces, vamos a iniciar a retirar esa parte del cable. Ahí tenemos. Y de este lado también, ¿no? Ya. Entonces, aquí vamos a poder observar que este segmento de cable ya está en buenas condiciones y no está achicharrado. Este tipo de arreglos podemos hacer con cualquier tipo de artefactos. Entonces, en caso de que se hubiera achicharrado todo esto, hay que buscar hasta la altura del cable donde esté en buenas condiciones, ¿no? Para poder instalar el enchufe en buenas condiciones. Bien, entonces vamos a iniciar a retirar el recubrimiento del cable. Bien, ahí vamos a retirar el recubrimiento. Bien, ya retiramos todo lo que es el recubrimiento y ya hemos verificado que los cables estén en perfectas condiciones, ¿no? No estén ni presentes en algún tipo de achicharramiento. Un consejo adicional es necesario verificar que todo el recorrido del cable no se encuentre achicharrado, ¿no? Normalmente cuando se achicharra el cable toma este tipo de forma, ¿no? Se va a deformar el cable o el vulcanizado de encima y va a tomar otro deformamiento, ¿no? Entonces es importante, antes de seguir avanzando, verificar que todo el recorrido del cable no presente algún tipo de achicharramiento, ¿no? Y podemos seguir haciendo la conexión con total seguridad. Entonces, bien, ya hemos retirado el recubrimiento. Ahora vamos a colocar el nuevo enchufe, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a colocarlo. Ahí tenemos. En esta parte es muy importante sujetar bien los cables, ¿no? Para que no ocurra ningún tipo de desprendimiento del tos. O se suelte el cable, ¿no? Y evitar algún tipo de accidente. Vamos a iniciar a ajustar. Ahí tenemos. Y lo mismo vamos a hacer con la otra mecha del cable, ¿no? Bien. Ahí ya quedó bien sujetado el cable. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar el... Bien. Vamos a colocar el recubrimiento. Y de esta manera ya nos estaría quedando completamente reparado el enchufe de este tipo de hervidora, ¿no? Ahí tenemos. Acá podemos observar que está el enchufe que está dañado. Está chicharrado. Y entonces, de esta manera práctica, se puede dar solución a este tipo de inconvenientes, ¿no? Ahora vamos a proceder a hacer la prueba, ¿no? A ver si ya está operativo la jarra de hervidora. Bien. Aquí ya nos hemos ayudado de una extensión. Esta es la jarra hervidora. Y vamos... En esta parte se encuentra el interruptor, ¿no? Ahora vamos a proceder a encenderlo. Entonces, como podemos observar, a esta altura, está encendiendo y apagando LED, ¿no? Esto es un indicativo de que la hervidora está operativa. Bien. Entonces, amigos, de esta manera, nosotros podemos reparar así tipos artefactos de este tipo o también podemos reparar lo que son extensiones cuando un tramo de enchufe se achicharra o también a veces pasa que la refrigeradora también se achicharra, ¿no? El tema de bien sea del cable o bien sea el punto donde se coge la corriente, ¿no? En el enchufe. Entonces, esperando que este tutorial haya... les ayude también en algo, me despido sin antes explicarle bien que este tipo de conexiones con este tipo de aparatos, con el triple, no es recomendable usarlo porque puede ocasionarte este tipo de problema, ¿no? Que ese, por una sobrecarga eléctrica, puede darse el caso de que se achicharra. Bien. Entonces, este tipo de triple no es recomendable en el caso de instalaciones de electrodomésticos, ¿no? Y más aún si el electrodoméstico consume una alta carga de energía eléctrica, ¿no? Bien. Esperando vernos en una siguiente edición. Me despido. Recuerda, si te gustó el video, suscríbete, dale like y no te olvides de compartir para nosotros seguir creciendo. Nos vemos en una siguiente edición.